Me hubieras visto mis... hubieras visto mis reacciones. Me dio mucha risa. No, no estoy embarazada. ¿Quién digo eso? Y es que siempre quiero verte. Dark, si usted hubiera visto mis reacciones, se hubiera cagado de la risa. Es una bendición tener... Sí. Tú hubieras orinado de la risa de verme esa felicidad como se me brotaba por las venas. Imagínate nomás. Hola. Fueron tres. Fueron tres. No dos, tres. Sí, thank you. Fueron tres, sí, como en cinco minutos, literalmente. Como en cinco minutos. Fueron uno tras de otro. ¿Quién? Rubén, hola. Fue uno tras de otro. Es una bendición tener... No lo sé, no lo sé. Si se enamoró de mí, pues ojalá. Para que siga, me siga mandando. Y él me enamoró a mí y con eso me enamoró, me flechó. Con esos regalos. Regalos. Ay, Dios. Willy, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Es que siempre quiero ver... Ay, sí, thank you. Thank you, sí. Beautiful. Willy. Es una bendición tenerte. Soy de Colombia. Es una bendición tenerte. En serio, ¿qué, güini? En serio, ¿qué? En mi azul, bien. Bien. Mal no me va. Me va bien. Es una bendición tenerte. Gracias. Sí. También eres de Medellín. Vio... Vio el paisano. No admito nada más suficiente. Bueno, amores, ya me voy a desconectar. Mañana nos vemos. Mañana seguimos hablando. Listo. Que descansen, que pasen un feliz viernes. Y besitos. Besitos, besitos, besitos. Mañana nos vemos. Listo. Mua. Mua. Gracias.